al pueblo digno, a sus mujeres dignas, a sus mujeres que luchan por el mañana, por el futuro, por nuestras hijas y por nuestros hijos, a los hombres dignos de Venezuela, a los hombres de bien, que aman, que luchan, que construyen también el futuro. Queremos desde el puesto de mando presidencial dirigirnos a ustedes para compartir el apoyo que nuestro presidente Nicolás Maduro recibe de las inmensas mayorías de la población venezolana en este esfuerzo en que se ha empeñado nuevamente por la construcción de la paz, por la construcción y además por la defensa del derecho que todas y todos tenemos aquí en Venezuela. Los 28 millones de venezolanas y venezolanos que hemos nacido en esta tierra de libertadores y los más de 5 millones y medio de hermanas y hermanos colombianos que vinieron y fueron acogidos, como sabemos hacerlo los venezolanos y las venezolanas, en esta tierra, para que pudieran construir un futuro, una vida en paz, huyendo de la violencia atroz de la hermana República de Colombia, huyendo del hambre, huyendo de la anomia, huyendo del descuido y el olvido de malos gobiernos por décadas y décadas. Hay una propuesta muy concreta, hay una propuesta muy clara de nuestro presidente Nicolás Maduro acerca de la necesidad de construir una nueva frontera de paz. Ese es el crimen espantoso que el presidente Nicolás Maduro ha cometido para las plutocracias, para las oligarquías, para las derechas de Colombia, de Venezuela y de otras partes del mundo, para los dueños de los medios de comunicación que se han convertido en el actor político principal en el ejercicio en nuestra hermana República de Colombia y en otras partes del mundo. Un ejercicio político completamente dictatorial. Nadie elige a esos dueños de medios de comunicación para que se erijan en los representantes de la acción política y han soltado espumarajos de rabia solamente porque el presidente Nicolás Maduro ha propuesto y está empeñado en la conformación de una nueva frontera de paz. utilizando además palabras que deberían ser más bien de consenso en los factores involucrados en nuestra frontera con la hermana República de Colombia. ¿Qué tiene de malo que nosotros exijamos una situación de coexistencia, de convivencia, de respeto en esa frontera de paz? Bueno, que cada vez que Venezuela levanta su voz para la defensa de la patria venezolana, para la defensa de nuestro derecho a la soberanía, de nuestro derecho a la autodeterminación, pues aparecen los insultos, aparecen las agresiones, aparece la intención aviesa de estos sectores de la derecha y ya, cuando no, siempre es así, reaparece la intención agresiva del imperio norteamericano en contra de Venezuela. Maduro propone una nueva frontera de paz y aquí está este diario de Cúcuta, fíjense. Esto es un periódico en Cúcuta. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa muy distinta es la propaganda de guerra, la propaganda que busca el odio, la propaganda que busca el enfrentamiento, la propaganda que busca despertar sentimientos homicidas en contra de, en este caso, de un hermano venezolano del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Este es el periódico La Opinión en Cúcuta, fíjense. Aquí está una alusión al presidente Maduro, le está rezando o le está informando a un retrato de Adolf Hitler y dice, mi comandante, aquí sigo firme, imitando y siguiendo sus pasos. Y después se voltea a una imagen de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Se meten con nuestros amores, se meten con nuestros sentimientos más puros, con el deseo que tiene nuestro pueblo, ¿qué tiene de malo? ¿Dónde está el crimen en que el pueblo de Venezuela ame a Hugo Chávez como lo ama todo el pueblo, sus mujeres y sus hombres? Y alguien le dice, presidente Maduro, se equivocó de dictador, el retrato del comandante Chávez es el de la izquierda. Este es el diario La Opinión de Cúcuta. Eso es libertad de expresión o eso es propaganda de odio como ocurrió en Ruanda y millones de ruandeses debieron pagar con su vida la siembra de odio de un medio de comunicación. Esa es la intención de estos medios de comunicación. La intención es torpedear cualquier iniciativa para la búsqueda de la paz. Este es el diario El Heraldo de Barranquilla. El simio gobernante, refiriéndose a quien es presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, por decisión del pueblo de Venezuela. Nosotros no tenemos la culpa de que las mayorías del pueblo de Venezuela en 19 de 20 elecciones hayan dado la victoria a las fuerzas de la revolución. los factores de la derecha mediática colombiana y venezolana, porque por supuesto esto recibe el aval de los sectores de la derecha venezolana, que cada vez que las plutocracias, que cada vez que la oligarquía colombiana, que cada vez que el paramilitarismo que tiene su expresión política en Colombia, en Álvaro Uribe Vélez, hace algún tipo de comentario o hace algún tipo de opinión, o instala algún tipo de matriz, por supuesto recibe el apoyo de sus corifeos, aquí en Venezuela a la derecha, los Chubotos Realba, las del Sazolórzano, los Diego Arria. Aquí está una caricatura del Palacio de Miraflores, también del diario El Heraldo de Barranquilla, y dice, una caseta de un perro, y dice, cuidado con el dueño. Diario El Heraldo de Barranquilla, un insulto más a nuestro presidente Nicolás Maduro. Diario El Nuevo Siglo de Bogotá, llama orate a el presidente Nicolás Maduro Moro. Y bueno, eso recibe la actitud cómplice de los sectores políticos, plutocráticos y oligárquicos, que dominan Colombia en este momento, y también se hace la vista gorda el gobierno de la República de Colombia. Y por supuesto, ya aparecen los voceros del Departamento de Estado, aparece la señora Roberta Jacobson, aparece el señor secretario de Estado John Kerry, a inmiscuirse en los asuntos que sólo le competen a la patria venezolana. Las venezolanas y los venezolanos tenemos derecho a decidir sobre Venezuela lo que nos dé la gana. Nosotros no nos inmiscuimos en los asuntos de los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros no nos inmiscuimos en los asuntos de la República de Colombia. Muchos tenemos que decir acerca de la acción feroz del imperio más criminal que haya conocido la historia de la humanidad. Muchas opiniones podemos tener acerca de la forma en que las élites y las oligarquías gobiernan la hermana República de Colombia. Si esos gobiernos hubieran atendido a las mayorías de la población, se hubieran atendido las necesidades de salud, de alimentación, de vivienda, de recreación, pues no se hubiera dado ese éxodo masivo de lo que podríamos catalogar como nuestros hermanos masoquistas de la República de Colombia. Porque el señor presidente Santos dijo que se estaba autodestruyendo la revolución bolivariana. Ahora imagínense que cada año vienen 140.000 masoquistas de la hermana República de Colombia.